Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Hace unos días les pedí por Snapchat y por Instagram Stories que me dejaran algunas preguntas relacionadas a YouTube porque desde hace un tiempo para acá son el tipo de preguntas que más he recibido, así que decidí hacer un video relacionado a esas preguntitas de YouTube. Yo no soy una experta, yo no llevo ni siquiera un año en YouTube, cumplo el año en menos de un mes, pero no llevo ni siquiera un año, así que voy a tratar de responder estas inquietudes que tienen desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde lo que me ha pasado a mí que no es igual a lo que le ha pasado a otra persona. Tengo sus preguntas en el celular y las voy a ir leyendo y voy a hablar de aquellas que más se han repetido. Voy a comenzar con Instagram y BeverlySBR me pregunta qué se puede hacer en el segundo video. Saludos desde Guatemala, te mando muchos, 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 muchos besos hasta Guatemala. Ok, lo primero que les tengo que decir y esta pregunta, este tipo de preguntas de, ah, ¿cómo puedo empezar el canal? ¿De qué lo puedo hacer? ¿Qué hago en el primer video? ¿Qué tipo de videos puedo hacer? Si tienen esta pregunta antes de comenzar un canal de YouTube, no es el momento de abrir un canal de YouTube. Si quieren abrir un canal tienen que hacerlo única y exclusivamente porque es algo que disfrutan y porque sienten que tienen algo que decir o algo que mostrar o nada más porque les gusta sentarse frente a una cámara y hacer manualidades. Lo que yo les aconsejo es que si ahora tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de abrir un canal, piensen en eso que a ustedes les encanta. Yo cuando pensé en abrir mi canal y que estuve pensándolo un tiempito, dije, a mí me encantan las manualidades, voy a hacer un canal sobre DIY, tips de cosas de manualidades, perdón por eso que está sonando, vamos a dejar que pasen. Ok, entonces, ahí viene, entonces como les decía, a mí me encanta, me encanta, me encanta hacer cosas de manualidades, siempre me ha encantado como comprar que si cartulinas, marcadores, crellones, decorar, no dibujar, soy muy mala dibujando, pero siempre tengo como cosas de scrapbooking, me encanta y me encanta de toda la vida. Entonces dije, voy a hacer un canal que tenga que ver con eso. Y así empezó, pero al mismo tiempo estaba haciendo jabones artesanales, que es como algo relacionado y dije, voy a meter jabones y dije, con su ley, también soy adicta a la piel, al cuidado de la piel y dije, voy a meter algunas rutinas de piel. Y fui metiendo cosas que se parecieran a mí y cosas que me identificaran a mí porque si no hacen algo que usted los identifique, que para usted sea divertido, a los demás no les va a gustar porque no van a transmitir eso que es bonito ver en frente a la pantalla o en la cámara donde lo quieran ver. Aydemar Moreno, también en Instagram, me pregunta cuánto gana un youtuber. ¿Es por el número de vistas o de suscriptores? Y me manda saludos desde Cogedes, Venezuela, muchos besos hasta Cogedes. Este... Ok. Muchos de ustedes conocerán esta página que se llama socialblade.com, si no la conocen les voy a dejar el link abajo para que lo puedan ver. Ahí ustedes ponen el nombre de cualquier youtuber y les va a salir un estimado de lo que gana. Les van a poner un mínimo y un máximo. No sé en qué se basan para establecer ese mínimo y ese máximo. De las personas que yo conozco siempre ganan el mínimo, entonces es bien raro nunca se dejen guiar por esos números porque hay gente que dice, ah, pero es que tú ganas 400 dólares al mes. No, les prometo que yo no gano 400 dólares al mes. Entonces no se dejen guiar por esos números, es como una referencia que puedo usar para ciertas cosas, pero no se los recomiendo para el tema del dinero. Entonces cada youtuber tiene entradas de dinero distintas. Tengo que decirles que la mayoría de las entradas de dinero de los youtubers grandes no son por la plataforma como tal. Sí ayudan mucho, sobre todo si tienes más vistas, pero la mayoría de sus entradas son por colaboraciones, publicidades y ese tipo de cosas. Y creo que con esto también respondo un poquito lo otro y es que los youtubers no ganan por número de suscriptores. El número de suscriptores, claro que ayuda, pero no para ganar dinero. El dinero se gana a través de la cantidad de vistas que tienes en cada video. Así que no se olvide decirles cuánto gana un youtuber porque no hay como una fórmula mágica que diga esto es lo que gana. Es simplemente depende del canal, de si este me jugó más views o menos views, porque no importa que suban los suscriptores, si las vistas no suben, el dinero no va a subir. Además, algunas vistas de algunos países pagan más que otros y les voy a dar un ejemplo muy muy claro. Un youtuber americano tiene 500 mil visualizaciones en un video y gana, vamos a poner un número totalmente imaginario, vamos a poner que por ese video gana 100 dólares y un youtuber venezolano tiene 500 mil visualizaciones, va a ganar, no sé, 15 dólares, más o menos esa es la proporción, si no me equivoco. El punto es que las vistas de Estados Unidos, porque a la persona de Estados Unidos probablemente la vean más gente de Estados Unidos, va a valer más que las vistas de Venezuela, que probablemente la mayor parte de suscriptores sean de Venezuela u otros países de Latinoamérica. Las vistas de países de Latinoamérica, con excepción de México y Argentina, no pagan demasiado. En cambio, países como Estados Unidos, España, otros países de Europa e Inglaterra pagan mucho mucho mejor las vistas. Así que si eres de un país de Latinoamérica que no sea México o Argentina, toma en cuenta que las vistas de tu propio país van a valer muy poco dinero si es que estás pensando en el dinero. Después, por Snapchat, Marialex Osborne me pregunta, si soy nueva en YouTube, ¿cómo me recomiendas que reaccione a los hate comments? Y si es una pregunta sobre ti, sería que youtubers te caen mal. Te mando un beso enorme, espero que de pronto salga este video, aquí salió. Y sí, te mando saludos, te mando muchos besos, ella es demasiado linda, siempre siempre me está escribiendo por Snapchat. Ok, primero, si soy nueva en YouTube, ¿cómo recomiendas que reaccione a los comentarios negativos? Ok, no es un tema fácil porque hay personas que son o somos más sensibles a los comentarios negativos, pero es algo que tenemos que saber que va a haber. No importa cuáles sean las características de nuestro canal, siempre va a haber alguien que va a poner un dislike y siempre va a haber alguien que va a dejar un comentario negativo, así no tenga sentido con lo que está pasando en el video. Siempre van a buscar algo para atacarte. Y al principio a mí me costaba mucho, de hecho hay uno de mis videos donde hay demasiados comentarios negativos y me siguen llegando comentarios negativos en ese video y al principio me afectaba mucho, especialmente porque no solo se metían conmigo, sino con otra persona y eso me molestaba un poco más. Entonces era muy difícil. Y con comentarios negativos me refiero a aquellos que son para dañarte y no aquellos porque muchas veces me dicen, ¿cuántas le valen? ¿Deberías mirar más a la cámara? ¿Deberías hacer esto? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Esto se ve mejor? Y eso yo los agradezco muchísimo porque son críticas constructivas y para mí eso es importantísimo porque entre todos hacemos que el canal mejore y crezca porque yo no soy perfecta. Entonces sí, comentarios negativos me refiero a los que son solamente para destruir a una persona. Es muy muy feo, de verdad les recomiendo que no estoy hablando de mi canal, ahorita estoy hablando de YouTube en general. No dejen ese tipo de comentarios porque en realidad están quedando mal ustedes. Se cortó la cámara y me di cuenta que además me estaba desviando de la pregunta. Entonces al principio ¿qué hacer con los comentarios negativos? Aprender a lidiar con ellos y aprender a verlo así. Yo les doy este consejo, véanlo como que alguien inseguro e inestable está descargando su frustración o su tristeza contra ustedes porque es lo que se les hace más fácil. Entonces no se den mal la vida por los comentarios negativos. Y las que sean críticas constructivas tómenlas en cuenta porque siempre, siempre, siempre van a tener algo que mejorar. Y con respecto a la pregunta que YouTube me cae mal, primero no quiero responder preguntas como tan mías en este video y segundo, esa pregunta creo que la respondí en el chat de YouTube que se los voy a dejar aquí arriba para que puedan hacer clic y carlos. Javiexy1dancd9 me pregunta ¿cuáles serían tus tres consejos fundamentales para comenzar en YouTube? Un beso desde nuestra hermosa Venezuela, un beso hasta nuestra hermosa Venezuela. Primero que lo hagan porque les gusta, porque les apasiona y no pensando en cuánto van a ganar o en qué tan reconocidos van a ser porque eso es muy difícil, es muy difícil llegar a ser un YouTuber grande. Yo hago esto porque me divierte, me encanta estar sentada frente a la cámara hablando con ustedes. Y sí, es como, me gusta, me gusta mucho, lo disfruto, así que no piensen en eso. Segundo, que no imiten a nadie. Siempre van a los estilos parecidos porque siempre vemos a YouTubers que nos inspiran y eso obviamente como cuando estás mucho tiempo con una persona, tú empiezas a agarrar características de estas personas, pero no copien los videos, no copien las ideas, no copien 100 temas, por ejemplo, ah, vamos a hacer el tag de yo no sé qué, no sé, el tag de YouTube, por ejemplo. Claro, todo el mundo hace el mismo tag de YouTube con las mismas preguntas, pero lo importante es darle algo tuyo, un valor tuyo y una característica. Haz que ese video sea tuyo, que refleje tu personalidad. A eso me refiero con que no copies a nadie. Es decir, que seas tú mismo todo el tiempo, que reflejes quién eres tú, porque es la única forma de que los demás se vean reflejados. Y tercero, que nunca, nunca, nunca dejes de lado, desde el primer día hasta el último, nunca dejes de lado los comentarios y la gente que te sigue. Yo trato de responder todos los comentarios en cada uno de los videos, si no respondo alguno es porque de verdad me dijeron algo que no quiero responder o simplemente porque ese día había demasiados comentarios en un video y no pude, pero yo trato de responder por lo menos seguro, he respondido el 80% de los comentarios que hay en el canal. Así que sí, tomen en cuenta siempre a esas personas que lo están viendo porque ellos son los que lo están apoyando en esto. Entonces hay que agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo eso porque al final los canales no serían nadie sin las personas que están suscritas a ellos. Asela Pizorri me pregunta ¿Qué tipo o marca de cámara sirve para grabar un vlog? ¿Tienes varias baterías? No tengo ni idea de qué cámara sirve para grabar un vlog y les voy a explicar lo que me pasa a mí. Yo tengo frente a mí una Canon T5, esta es de las que no tiene la pantallita para verse y yo sufro y no tiene autofoco. Entonces yo sufro un montón con eso de mi cámara grabando porque primero si yo hago así estoy desenfocada, si hago así estoy desenfocada y además no veo si ustedes nada más están viendo la mitad de mi cabeza porque no me puedo ver. Entonces me ha pasado muchas veces que toco volver a grabar. Por eso no soy la mejor para recomendarles una cámara. En cuanto a cámaras de vlog yo grabo con mi celular porque no tengo los recursos ahorita para pagarme una buena cámara para vlogs. Cuando lo pueda hacer seguro lo voy a hacer pero en este momento llevo casi un año haciendo los vlogs con el celular. Por eso es que la calidad de los vlogs no es la mejor. Pero yo creo que al final lo importante es tener siempre buena luz. No hace falta la mejor cámara cuando estás empezando. Hay gente que dice no puedo empezar en YouTube porque no tengo la Canon, no sé, no me sé los nombres de las Canon. No sé eso. ¿Por qué no tengo X o Y cámara? ¿O porque no tengo un micrófono? ¿O porque no tengo una luz? No dejen que la tecnología los limite. Más bien aprovechen la tecnología que hay dentro de nuestros celulares o dentro de las cosas más simples. A lo mejor nuestra computadora tiene una buena cámara. Siéntense frente a la computadora y comiencen a grabar. No usen la tecnología como una excusa para no poder hacerlo. Y si tengo varias baterías, sí tengo dos baterías para la cámara pero una es muy mala así que en realidad nunca la uso así que básicamente tengo. Claudia Ruiz me preguntó qué editor usas y cómo editas. Te mando un beso Claudia. Cómo las edito es un poquito más largo así que si quieren ver un video de cómo edito mis videos se lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y con qué edito edito con el movie. Es un programa muy básico que viene con la computadora. Es lo que tengo y hay que trabajar con lo que tenemos. Por eso siempre les digo que si pueden editar desde celular o cualquier editor que vengan en la computadora o que ustedes tengan, aprovechenlo porque siempre se pueden hacer cosas aunque sean las más básicas. Lo importante es ponerle un toque de cariño y van a ver que de verdad, de verdad llegan bien. Obviamente tener un editor increíble, profesional sería la mejor opción pero no todos podemos tener acceso a eso. Así que hay que trabajar con lo que tenemos y no quejarnos sino saber aprovechar eso. Bueno, esas fueron las preguntas que escogí para este video. Les respondí las cosas que más, más me suelen preguntar. Entonces mi consejo más grande es que comiencen ya. Que si de verdad se siente identificada con todo lo que dije, que de verdad no es por el dinero, que no es por la fama, que ya no le van a parar más a los malos comentarios, que no le van a parar más a si tienen o no tienen una super cámara de 3 mil dólares. Entonces comiencen ya. Cierren este video cuando se termine, váyanse a su cuarto, prendan la computadora, la cámara celular, lo que quieran aprender y comiencen a grabar y hacer su primer video. Que entre más lo piensen, menos lo van a hacer y entre más tiempo se tarden, después a lo mejor se arrepienten más de no haberlo hecho antes. Así que no pierden nada con intentarlo, a lo mejor no les gusta y no siguen. Pero a lo mejor les va increíble, que estoy segura que a muchos de ustedes les va a ir increíble. Muchos de ustedes siempre me dicen, por favor recomienden mi canal. A mí me encantaría poder recomendar todos sus canales, pero son muchos, 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 los que me piden esto y no puedo. Porque el canal se volvería medio raro si yo me la pasara recomendando gente, después más gente lo pediría y tendría que hacerlo porque no puedo decir a unos que sí y a otros que no. Yo muchas veces cuando me dejan esos comentarios de, ah, pasa por mi canal, yo trato de pasar por sus canales y dejarles un comentario y ver algunos videos. Eso sí lo hago con muchísimo, muchísimo gusto. Y con respecto a esto de darles recomendaciones con sus canales, ahí tengo un top algo. Tengo una lista de cosas que nunca, 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 nunca debemos hacer en YouTube. Se apagó la cámara pero le está diciendo que si este video llega a 200 likes, no es lo difícil, hay muchos videos en el canal con más de eso. Vamos a hacer este video sobre esas cosas que jamás, jamás, jamás debemos hacer si estamos en esta linda comunidad de YouTube. Y si queremos que nuestro canal comience a crecer poco a poco. Así que ya saben, denle muchos, muchos likes a este video para que lleguemos a 200 muy, muy pronto. Y compártelo en todas sus redes sociales para que sus amigos también puedan ver estos consejitos y para que los ayuden a llegar más rápido a los 200 likes. Y además quiero recordarles que para nunca, nunca perderse ningún video, activen la campanita allá abajo que está al lado del botón de suscribirse. Si no le han dado el botón de suscribirse, también aprovechen y denle a ese y les va a aparecer una campanita para que no se pierdan los próximos videos que vienen este año. Y ahora sí, les mando un beso súper grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!